Hoy celebramos a San Francisco de Asís, el santo que abrazó la pobreza por amor a Cristo. Cada 4 de octubre la Iglesia Universal celebra a San Francisco de Asís, el santo que se unió a Cristo en sus dolores más íntimos, el hombre que se santificó abrazando la pobreza y renovó la Iglesia, el santo que reconoció a Dios en la naturaleza. Sin duda, el santo de Asís ha sido siempre una figura de inmensa importancia para la Iglesia y lo sigue siendo hoy. Una significativa muestra de ello es la sede de Pedro, que está ocupada por alguien que eligió su nombre al asumir el pontificado, el deseo de honrar su memoria y como una forma de pedir su guía e intercesión. El Papa Francisco lo llamó hombre de armonía y de paz. Cristo le concedió a Francisco el don de poderlo acompañar de cerca en los dolores de su pasión. Recibió a nuestro Señor los estigmas en carne propia. Ya el santo, en su madurez, había experimentado continuos éxtasis y protagonizados hechos prodigiosos, pero recibió los estigmas, fue algo que superó todo. De esto, dieron fe a sus hermanos más cercanos, así como el deseo de Francisco de mantener el milagro en reserva. En su unión con el Señor, era como si de alguna manera Francisco fuese cada vez menos él y cada vez más semejante a Cristo en todo. San Francisco de Asís murió el 3 de octubre de 1226 con solo 44 años de edad. Su figura e influencia en la historia de la Iglesia y en la cultura es valiosa. Incluso, quienes no tienen fe o no son parte de la Iglesia Católica reconocen en él una persona extraordinaria. Gracias a Dios, esa influencia hoy permanece intacta en la Iglesia, por ejemplo, en el amor a la naturaleza, creación de Dios y en el deseo de protegerla, en particular en el cariño por los animales. Gracias por ver el video.